Cientos de mineros llegaron a la ciudad de La Paz y tomaron las oficinas de la Central Obrera Boliviana, exigen la abrogación del decreto 4783. Fueron convocados al diálogo por el gobierno, sin embargo, su dirigente Ronald Mamani ha dado por roto este diálogo con el ministro de Economía y Finanza, Marcelo Montenegro. Al mismo tiempo, aseguran de que las acciones que vayan a tomarse en adelante será culpa de las autoridades nacionales. El ministro se ha puesto terco y tozudo de manera responsable, arriesgando de esta manera a toda la población y a los trabajadores, porque hemos sido claros y textuales, estamos pidiendo la abrogación de este decreto supremo, porque cuando está vigente todavía este decreto supremo, sigue siendo atentatoria a la estabilidad laboral, a generar la economía de nuestra empresa Minera Guanuni y evitar de alguna manera la reinversión a proyectos de corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, hemos expuesto, hemos sido pacientes, pero lamentablemente este ministro no ha querido entender esta coyuntura, esta situación y el alcance de este decreto supremo. Es en ese sentido que esta comisión que ha venido a dialogar se está retirando. En este momento hemos dotado el diálogo correspondiente y la situación que acontezca de acá, las cosas que vayan a suceder, lo que acontezca, lo que se acudice de aquí en adelante, los movimientos correspondientes y las acciones que vayan a tomar las bases, es entera responsabilidad del ministro de economía y finanzas por no tener por lo menos la capacidad de poder solucionar este problema cuando estamos acá, ya reunidos.